Nos encontramos en la ciudad de San Pablo, Brasil, en el monasterio de Nuestra Señora de la Luz, monasterio colonial, aquí en el centro de la ciudad, en la época que fue construido estaba en las afueras. Este monasterio es de la orden concepcionista, Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, fundada por Santa Beatriz de Silva. Un segundo nomás, querido. Y es un convento de clausura. Estamos viendo aquí cooperadores terciarios de los Caballeros de la Virgen de varios países, Perú, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, están viniendo para el XV Congreso Internacional de Cooperadores Terciarios. Pero les quiero contar la historia de un santo, el primer santo brasileño canonizado, que fue Fray Antonio de María, perdón, San Antonio de Santa Ana de Galván. Él fue el capellán de este monasterio. Él vive entre los siglos XVII y XVIII. Aquí está enterrado él, el fraile franciscano. Y él hizo grandes milagros. El principal milagro de haber sido santo, evidentemente. Pero es célebre que en una ocasión, bueno, en varias ocasiones, pero los casos más famosos son de una señora que tenía cálculos, unos dolores terribles y vino a pedirle su ayuda. Y él, sin saber qué hacer, cogió unos papelitos y escribió una ejaculatoria de la Virgen. Y después del parto permaneciste virgen, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Y hizo un rollito, una pildorita con el papel enrollado, y se las dio a manera de píldora. Y cesaron los dolores. Luego otra señora que no podía tener niños, le pidió lo mismo, le dio las pildoritas de papel con esa ejaculatoria escrita. Y actualmente las hermanas, las religiosas, regalan estas pildoritas. Y ha habido muchos milagros. Ahora nos contaban también el testimonio de una cooperadora peruana que también no podía tener niños. Y vino acá, le rezó a San Antonio, y recibió esa gracia de poder conseguir un niño. Y aquí está el cuerpo del enterrado. Vienen muchos peregrinos a venerarlo, de Brasil y del mundo. Y fue canonizado por el Pata, aquí en Brasil, hace pocos años. Aquí hay una frase muy linda, dice, Aquí yace San Antonio de Santa Ana de Albán, un hombre que tiene su alma en la mano. Encomendémonos a él, para que cure nuestras dolencias del cuerpo y del alma. Y ahí está Santa Beatriz de Silva, la fundadora de las hermanas concepcionistas. Y la Virgen de la Inmaculada Concepción, su patrona, escuchamos el canto del oficio por las monjas. Santa Beatriz de Silva, ruega por nosotros.